Muy buenas tardes, mis queridos criptotribuidores. Bienvenidos un día más al canal. Bueno, 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 negacionistas de Bitcoin. Dios mío, que tenemos cosas para vosotros. Y sobre todo los que tengáis dudas, ¿vale? Los negacionistas o negacionistas, eso no importa. Pero los que tengáis dudas sobre Bitcoin, ¿hacia dónde va? Aquí hay algo que es claro, claro, clarísimo. Cuidado con un parche de seguridad. Mucha atención, porque esto es muy peligroso. Y otra cosa, otra nueva victoria de Ripple. Empezamos por la victoria de Ripple. Bueno, pues que tenemos aquí varios abogadillos, abogaduchos, abogaderos de Ripple, de los que representaban a la SEC en su demanda, se han retirado del caso. ¿Por qué? Bueno, pues cuando el río suena, agua lleva. ¿Quién está a favor de Ripple? ¿Quién ayuda a Ripple? ¿Quién quiere presentar ciertos instrumentos de inversión? Bueno, pues yo no digo nada, que luego todo se sabe. Bien, importante, superseguridad, ¿vale, chicos? Esto es súper, súper importante. WinRAR, ¿vale? Un fallo de día cero dirigido a traders de criptomonedas. Si tienes WinRAR, actualízalo ya. Elimina el que tengas en tu ordenador. Y, bueno, pues haz la instalación del software nuevo, ¿vale? Actualízalo. Y, importante, ¿dónde va Bitcoin? PLAV, Antminer, S21, encabezará un proyecto de mil millones de dólares para minar Bitcoin en Oman. Si Bitcoin no fuese donde tiene que ir o no fuese a coger ese proyecto, pensáis que se va a alguien, alguien, quien sea, ¿vale? Esto, evidentemente, no es alguien que vaya a tirar su dinero. Va a invertir mil millones para minar Bitcoin. Mil millones para minar Bitcoin. Bitcoin, ojo, ojo al dato. Esto es para minarlo. No es mil millones en Bitcoin, es mil millones para extraer esos Bitcoins. Ostras, no sería más cómodo comprarlos y sacarle rendimiento, diría más de uno. Pero, ojo, es que a lo mejor así gano más. No solamente por los Bitcoins que extraigo, sino por la gente que invierte en mi proyecto y esas acciones también suben de precio. Entonces, mucha gente dice, joder, ¿cómo es posible que unas acciones suban tanto en el mercado? Ay, ya lo vimos. Con Mara, por ejemplo, ¿no? 520% este año. Bueno, pues, ahí está. En fin, Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Y ando haciendo de las suyas vela abajo, vela arriba, vela abajo, vela arriba. Ahora, estamos en el mismo punto de partida. Si no vamos a las velas diarias, apenas ha habido nada de movimiento. Un 0,52%. Y eso, pues, tal y como están las cositas. Sinceramente, no se ve que haya volumen, no se ve que haya movimiento. ¿Esto quiere decir que no podemos subir? ¿Esto quiere decir que no estemos en un Bar Simpson de 4 horas? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Yo sigo pensando que estamos, y me voy a diario, en una banderita de osos. Pero mientras no perdamos estos mínimos anteriores de la zona. De 25 no podemos pensar en mínimos inferiores. Y esa es la realidad. Es decir, fijaros que ya llevamos aquí en la parte de sobreventa. En diario, un poquitito de tiempo. Entonces, yo creo que al menos debería hacer un pequeño impulso a los 27.000 y pico. Intentar coger, al menos, estas zonas que tenemos aquí. 27.400. Incluso el pico de 28. Pero vamos, que para mí, zona de 27.400, 27.350. Creo que debería ser bastante interesante como para hacer un pico. Hacer que el R6 suba. Y luego ya volver a meternos el castañazo. No lo sé, porque está la cosa aburrida. Así que, ni cohete para coger ni nada. Esto no lo tiene. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver. Sí, 90. Pero para el otro lado. Pero para el otro lado. Es importante. La parte del otro lado, la parte del otro lado es un poco más grande. como para hacer el otro lado. Claro. Así que tenemos la dominación social. es una petición ahora soy capaz de recuperar esa petición vamos a ponernos por porcentaje de cambio a ver si me deja esta computadora que castaño se está metiendo el curso que había tenido ayer porque creo que había tenido una noticia bastante interesante pero que no no ha debido cuajar bien el mercado y al final pues bueno el rumor hizo la noticia hizo lo suyo y pues se ha vendido aquí de muy mala barrera padre vía padre vía por favor bueno qué más tenemos por aquí o p pdx tomo pp un auténtico una auténtica de la poca cosa por debajo del 5 pero claro tenemos muchos en el cuarto mucho en el 3 y mucho en el 2 vamos a dar positivo que es el tema nos interesa y es el que más al final bueno pues nos tenemos que motivar un poquito no no puede ser todo siempre negativo todo tan negativo hay por favor dios mío venga vamos a ver qué tenemos por aquí bueno pues tenemos a la gris cadena 15 44 por ciento oye pues a lo mejor de momento importante la zona de cadena 0 52 si consigue cerrar por encima de esa zona por encima de los 0 53 y medio más o menos estaría bien si se queda en la zona en la que está el cierre del día tampoco sería malo la cuestión es que mirar como esté el r6 y justo el mundo por ciento si mañana sigue a laza por fijar mañana sábado saldete día posible posible día de al coins así que oye bueno pues no está mal no está absolutamente nada mal en el caso de que bueno en mañana realmente él el mercado le deje vale porque está esa es la cuestión que el mercado le siga dejando realizar ese movimiento al alza y no nos ande fastidiando vale que más tenemos por aquí bueno es que es que el colomín el comín bueno sigue al alza ha metido otro no tiene alza hoy así que bueno sigue su camino lo está haciendo muy bien de momento yo creo vale personalmente opinión personal simple vale está intentando llegar al máximo anterior si consigue un cierre por encima podrá hacer banderita si no consigue un cierre por encima es posible que mañana se pueda desinflar e irse pues más abajo vale entonces mucho ojo con esas cosas porque yo creo que el movimiento que tenía que hacer ya lo ha hecho y si seguimos la codicia que hace que nos mete un banderillazo vale bueno los cortos de bitcoin pues siguen intentando rebotar siguen intentando romper esa zona de 2280 veremos a ver si es capaz de romperla o no vale esto es un detalle bastante importante porque si la rompe nos podemos meter una una castañita para que bueno cost un 581 vr también sabor aquí veicolis alpaca un 226 melón un 349 bueno está hay un poquito volatilidad la volatilidad ha subido un 265 y poca cosa más bien me habéis pedido que md hace mucho tiempo que no la miro solo no la tengo no la tengo no la tengo no pasa nada esto se hace así a md la carta carta como estas al día que no wala vaya al pinazo metió ayer se le está comiendo prácticamente hoy metió un 50% sí muy bonito el pinazo que dio pero poco hay que decir es decir eeeh ahora esto es un pampeo no sé si ha habido una noticia al respecto pero por lo que estamos viendo en la gráfica yo no es lo que así así sin sin mojarme mucho y de sin despeinarme mucho porque tengo poco pelo vemos que mete un pepinao se lo come empieza a caer a caer al está metiendo un pepinao se lo combe y irá cayendo aquí mete un pepinao se lo comió y para abajo no es tipo de altcoins sinceramente, entonces para mí si no hay una noticia que esté soportando esto, yo no lo veo ¿qué pasa? fijaros los mínimos que tenemos madre mía, que tenemos por aquí ¿vale? tenemos en 0.17 vamos a lanzarle aquí aquí hizo un doble suelo muy bonito se nos queda la alza hizo un máximo en abril del 23 esta primavera ha estado haciendo un retroceso y aquí antes de llegar a la zona otra vez, ha metido un pepinazo no sé si es real o no es real ¿vale? para medir esto lo que hay que hacer básicamente es ver ¿ha habido alguna noticia que sustente esto? ¿vale? ahora, importante va a ser capaz va a ser capaz de solventar y quedarse más o menos en la zona de los 0.23.6 ¿vale? tenemos aquí un apoyo apoyo, 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 apoyo ¿vale? aquí perdió lo voy a recuperar debería no perder esa zona si pierde esa zona esto es un truño si no la pierde puede ser que vuelva a ir a la alza por encima de la media de 50 en el RSI y tirar arriba pero yo no me subiría de momento en estas cosas ya sabéis que yo de momento no me subo en las altcoins ni mucho menos por aquello de que creo que hasta finales de septiembre por lo menos por lo menos no hay que tocarlas no hay que tocarlas no es temporada de altcoins que a lo mejor empiezan a subir antes bueno pues quién sabe pero a mí me da igual perderme el primer arranque teniendo en cuenta que las altcoins lo que vayan a rendir es una barbaridad y si te pierdes el primer arranque no pasa absolutamente nada no tengas ansiedad no quieras tener razón no quieras ir al límite al punto exacto en el que wow yo compré en el mínimo soy un héroe no lo que es eso es me callo ¿vale? ya sabéis lo que pienso pues dejar que esos dólares los gane otro las grandes fortunas no entran en la parte de abajo del mercado ni de coña ¿vale? que nadie come el coco con eso porque es mentira entran cuando el mercado empieza a tener cierta fuerza si no no entran y esa es la realidad ¿por qué? porque con poco margen gana mucho dinero es así de sencillo es decir si yo tengo para meter aquí 10 millones de pavos con muy poco margen yo gano mucho dinero nosotros somos los que estamos ahí con esa agonía porque somos unos pringados y esa es la realidad ahora que no la queremos ver pues hay a cada uno en fin no me ruido más chicos vamos a ver por aquí cómo va bitcoin eh pues esto alguna noticia interesante aparte de las que os he puesto no recordaros de lo de winrar ¿vale? sobre todo por el tema de seguridad que es importante si había alguna noticia algo que hayáis escuchado de lo que haya dicho Power Ranger etcétera etcétera pues bueno me lo ponéis por ahí vamos a terminar con bitcoin porque yo como estoy de vacaciones pues no me he puesto a escuchar la noticia sinceramente no me importan demasiado y pues una pena que se hable de cosas que no se debe hablar cuando hay otras bastante más importantes de las que sí se debe hablar y no se habla en fin tenemos las velas de diario de bitcoin que no nos dice nada tenemos las velas de bitcoin de cuatro horas que tampoco nos dicen nada y mientras no perdamos mínimos al cierre anteriores no podemos pensar en otra cosa y sobre todo mientras no perdamos los 25.000 al cierre de diario estamos en las mismas así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha gotela guardar liquidez que viene una oportunidad de seguro y que la paciencia os acompañe chao 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 chao